Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis teniendo un maravilloso día Hoy traemos un nuevo vídeo al canal, vamos a hablar de 0xBlog y de cómo generar ingresos pasivos Pero no sin antes agradeceros todos los likes, comentarios y suscripciones Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y actives la campanita Para enterarte de los mejores proyectos en un acceso anticipado como es el día de hoy, ¿vale? Que sepáis que en los comentarios me hacéis muchas veces preguntas que están respondidas Primero en el vídeo y luego en los capítulos Yo detallo todo en capítulos porque a veces mis vídeos son de 20 minutos Y os dejo todo detalladito en los capítulos, ¿vale? Recompensas, si pierdes la inversión inicial, la mayoría de las dudas que podéis tener Entonces os recomiendo que vayáis a los capítulos porque es bastante coñazo hacerlos Y por favor entonces utilizarlos, utilizarlos por favor, ¿vale chicos? Dicho esto, también que sepáis que en esos capítulos va a haber una nota final, ¿vale? Una nota final para el proyecto a largo plazo, mirándolo para invertir a largo plazo Y mirándolo para hacer una inversión a corto plazo, ¿vale? En el día de hoy es un proyecto súper, súper anticipado En el que falta mucha información y faltan cosas Por tanto, la nota no va a ser tan alta Pero creo que en el tiempo va a tener buena proyección, ¿vale? Yo os hago el spoiler de eso Entonces vamos a ver qué es XBlock Lo tenemos por aquí Es un equipo de finanzas blockchain que tiene como objetivo Crear el fondo de cobertura más grande y transparente de DeFi Brindando a los miembros una gama de oportunidades de inversión Y rentabilidad sin precedentes Me parece bien por ahí Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo funciona la mayoría de proyectos de nodos, de ingresos pasivos? Llamarlos como queráis Son tres pasos Y es comprar su token El token va a ser 0XB Y entonces tenemos que acuñar un contrato Un nodo, ¿vale? Aquí no le llaman nodos Le llaman contratos Entonces, para acuñar ese contrato Que es 0XRC Tenemos que venir aquí Y nos van a dar tres a escoger Cuadrado, cubo y tesseract Y una vez que creemos uno de los tres Automáticamente ya vamos a generar de nuevo El token 0XB Es como funcionan la gran mayoría de estos proyectos Entonces, ¿cómo funcionan estos contratos? ¿Qué tipos hay? Hay tres, cuadrado, cubo, tesseract Como dijimos antes Y respectivamente valdrán 5, 0XB 15, 0XB O 30, 0XB ¿Vale? No sabemos el precio del token todavía Porque estamos en un acceso muy anticipado Entonces, no sabemos Cuánto va a ser la inversión inicial ¿Vale? De momento, no lo sabemos Recomiendo que os agregáis a las redes Y allí iréis preguntando Os ponéis en el Discord Y vais siguiendo los proyectos Que es lo que hay que hacer ¿Vale? Entonces, una vez visto esto Vamos a ver las recompensas que nos dan Y el ROI El ROI para el más grande Para el que valdrá más valor Son 73 días ¿Vale? Un ROI súper atractivo Para el corto plazo Luego vamos a ver Cómo van a sostener esto Que tiene medidas de decay Y el proyecto Que es que van a ir reduciendo Las recompensas en el tiempo Lo cual me parece muy interesante Para que puedan durar más ¿Vale? El que menos nos va a dar Son 146 días Alrededor de 5 meses Y el del medio Son como 3 meses 92 días ¿Vale? ROIs muy interesantes Para el corto plazo Vamos a seguir bajando Y vamos a ver La distribución de los tokens ¿Vale? 50% Se reparte en recompensas 20% Va para la tesorería 20% Para la liquidez Y 10% Para el desarrollo ¿Vale? Luego Beneficios ¿Vale? Beneficios Pues dicen que va a tener Transparencia absoluta De momento En varias cosas que he visto Parecen bastante transparentes Pero falta mucha información todavía Acceso muy anticipado Lo repito Me encanta Que vayan a tener Cartera multisig Y código auditado Por el momento No están auditados Por tanto Las notas de aquí Van a llevar un 0 Porque no existe ¿Vale? Auditoría Pero Obviamente Esas notas no se pueden tener en cuenta Por eso vamos a hacer la simulación Si estuvieran con cartera multisig Y auditado Al final del vídeo ¿Vale? Y luego Ponen por aquí Más que si hay diversificación de cartera Etcétera Suministro total de los tokens Va a ser un millón Que luego veremos Que en la primera acuñación Van a ser 20.000 ¿Vale? Lo que se va a poner en la liquidez De este millón Un 10% Dividido en 2-5% Para los fundadores Para el equipo Que me parece interesante Porque además tienen Un periodo de vesting Y siempre digo lo mismo Pero Cuando hacen un proyecto Los desarrolladores Tienen que llevarse su parte Porque para algo trabajan Si no trabajan Y no se llevan su parte Al final Se la llevan en forma de Rookpool O se la llevan vendiendo El token a la salida Entonces Llevan su parte Y tienen periodo de vesting De un año Por tanto Creo que es interesante Hay que ver Si el periodo de vesting Se va desbloqueando De 3 meses en 3 meses O si es al final de un año Todo eso Aún no se sabe ¿Vale? Entonces falta un poquillo Información todavía 10% para marketing 10% para liquidez Y 70% para los rewards ¿Vale? Luego Redes sociales Las he estado analizando Tenéis Twitter y Discord Las dos tienen Vamos a entrar en Twitter Las dos tienen Como 2.000 y pico seguidores Y mirar el concurso Que están haciendo Está teniendo bastante Bastante hype O sea Son casi 1.000 likes 1.000 retweets Lleva 21 horas Y tenéis Aún si queréis entrar alguno Voy a subir el vídeo Yo en un par de horillas En 4 o 5 horas Aún os quedarán 24 horas Para formar parte Del concurso Y Intentar ganar Pues lo que Lo que os dan por aquí ¿Vale? Entonces Sí que me ha sorprendido Bastante que Están teniendo Buen engagement Porque he visto Proyectos que tienen 20.000 cash Y no tienen estas cifras ¿Vale? Entonces Para el momento En el que están Que no se sabe Ni siquiera la inversión inicial Me parece Súper Súper Interesante No lo he dicho antes Pero la inversión inicial En este proyecto Se pierde ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta Luego lo veremos En el white paper Bueno El equipo Son 13 personas Tenemos al profesor Andrés Al director de marketing Al gerente de proyectos Desarrollador Blockchain Blockchain El otro desarrollador Experto en Web3 Experto en UI y UX Diseñador 3D Y QA ¿Vale? Entonces Es un equipo Bastante grande Sigue dando por ahí El que hace los dibujos 13 personas Por tanto Para mí Me gusta mucho Además el equipo Tiene hecho ya el KIC ¿Vale? Tiene hecho el KIC Que lo vais a ver por aquí Aparte con Azure Que es la compañía Que más me gusta Para hacer el KIC Entonces Por ahí Sí que Tienen Mil likes Por decirlo así En las preguntas Más frecuentes ¿Vale? No hay mucho Son todo lo que acabamos de ver Podéis venir a revisarlas Vosotros con más calma Pero es justo Lo que os acabo de detallar Todo yo Entonces Vamos a entrar ya directamente En el documento técnico Entonces El documento técnico Me gusta mucho Tiene mucho cuidado En general Toda la página web Tiene un cuidado En el diseño Cosa que a mí me gusta ¿Vale? Y luego Vamos a ver un poquito El white paper Que es muy distinto De otros Aquí nos muestran Su visión Análisis de mercado No voy a leer todo esto Porque si no El vídeo se hace eterno Y no os quedáis a verlo ¿Vale? Entonces vamos viendo por aquí Explican los problemas Que tienen Y ellos cómo lo van a solucionar Pues como dicen ellos Con transparencia Una falta Falta mucha transparencia En el mundo de EFI Lo sabemos Falta mucha seguridad Y inversión En proyectos inteligentes ¿Vale? Entonces Lo que hablan por aquí De estafas Hablan de la cartera Multisig Entonces en definitiva Sencillo Cartera Multisig Una buena auditoría Y inversiones en proyectos Que sean interesantes Para el equipo ¿Vale? Entonces Poseen décadas de conocimiento Y experiencia colectiva Criptográfica Y finanzas Y llevamos a cabo Investigaciones de alto nivel Sobre Tokenomicidad La lógica Y la trayectoria del equipo Antes de considerar Cualquier inversión Entonces Yo entiendo que con el 20% Que teníamos Recordemos que un 50% Iba para Rewards Si un 20% Para la tesorería Ese 20% De la tesorería Entiendo que es lo que se va a utilizar Para hacer este tipo De inversiones ¿Vale? Este tipo de inversiones Y luego lo que decíamos La seguridad La auditoría Que son cosas Que para mí Son básicas Para pensar en proyectos A largo plazo ¿Vale? Luego Aquí comentan un poquito Que Esto no termino yo Tener muy claro Cómo va a ser el lanzamiento Porque faltan muchas dudas Entonces la preventa Y todo eso Los que venís con preventa Y cómo va a funcionar Aún falta mucho Por resolver de todo esto ¿Vale? Y ellos lo que no quieren Es que Mucha gente venga Y saca un por 5 Un por 10 Un por 100 Porque eso Va a afectar Negativamente A la plataforma ¿Vale? Va a afectar negativamente A la plataforma Y ellos lo que quieren hacer Es que todo el mundo Tenga acceso Entonces se van a acuñar Como 20.000 tokens ¿Vale? Y con esos 20.000 tokens Es con lo que se va a lanzar La liquidez Entonces va a ser Para inversores Y a partir de ahí Creo que no va a haber Preventa ni nada ¿Vale? Vamos a verlo ahora Un poquito más adelante Entonces va a tener Más desarrollos Que esto también me parece Muy interesante Van a traer NFTs Bueno Esto sin más Finales un poco más de NFTs Van a traer exchange Decentralizado ¿Vale? Van a tener su propio exchange Cosa que me gusta mucho Aquí va a explicar un poquito Cómo va a ir todo eso Luego aquí Obviamente Al tener su propio exchange Se va a generar fees Se va a generar todo eso Y todo eso Se va a ir recompensado De nuevo para la plataforma Entonces se va a autoalimentar Eso es algo que me parece muy bueno Luego van a tener Un launch chat ¿Vale? En el que se van a poder lanzar Icos y proyectos novedosos Entonces también Parece interesante Y luego van a tener Una crypto wallet Que esto me parece Súper, súper interesante Similar a Metamask Y que va a ser Multi-chain ¿Vale? Va a ser multi-chain No sé dónde lo acabo de ver Ahí está Multi-cadena ¿Vale? Entonces muy parecido a Metamask Me parece también interesante No sé si le han comido Camino a Metamask Que eso me parece imposible Pero Están innovando Eso no se puede negar Que esto no lo he visto Yo por lo menos No lo he visto en ningún proyecto ¿Vale? Entonces El lanzamiento del token Lo que decíamos por aquí ¿Vale? Porque por aquí vi yo Ahí está Entonces Antes del lanzamiento del token Se acuñará un millón de tokens La circulación inicial Será de 20.000 tokens Y Es que lo leí antes chicos Y ahora ya para encontrarlo A través de por aquí Pero bueno En definitiva Aquellos La pre-venta Van a hacer una venta Muy muy privada Para los early investors Que no sé si ocurrió ya O está por ocurrir Y luego van a lanzar El proyecto El día que lo lancen Yo creo que ya lo van a lanzar En el exchange ¿Vale? Entonces Ahí es donde podremos entrar Todos Y lo que dicen es eso Para que no se beneficien Para que no haya El pump y dump Este del inicio Imagínate Tú compraste el token A mitad de precio Te gastas de 5.000 dólares Llegas en el día Que sale que se lista Lo vendes al momento Te hiciste un por dos Un por tres Lo que sea Y te vas Y ya está Y te generaste 5.000 pavos más Entonces ellos lo que quieren evitar Es todo eso Y me parece interesante Para nosotros Para los que queremos entrar En el corto plazo Y sacar nuestro profit No es bueno Pero para el proyecto Sí es bueno ¿Vale eso? Entonces por ahí Me parece interesante Luego Vuelvo a explicar Todos los contratos Cómo funcionan Cómo se va a repartir Qué es lo que acabamos de ver Y que os recomiendo Que vosotros vengáis Y leáis con calma Todo esto Lo traducáis Como he hecho yo en castellano Que aparte Se entiende muy bien En este caso Y leáis todo Y entramos en lo que me parece Súper súper interesante Que es el decay ¿Vale? Que es que las recompensas En el tiempo Se van a ir reduciendo Y aquí nos muestran Un ejemplo De cómo se van a ir reduciendo Voy a poner el original Porque veis que aquí Se está montando Pero podéis ver Que para el pequeñito Recordemos que los tres primeros meses Nos iban a dar 0.034 ¿Vale? Pues que va a pasar Que el cuarto mes Cuando hayan pasado tres meses Vamos a perder un 15% Y ya vamos a generar 0.028 tokens O sea 0xb Al día Luego Una vez llegado Pasan otros tres meses Llegamos al mes 7 Se reduce otro 15% Llegamos Pasan otros tres meses Al mes 10 Se reduce otro 15% Entonces Lo que era Una reward Del 0.034 Pasan a ser casi De la mitad La mitad de 34 Si 17 Pasan a ser de 0.20 Esto que va a hacer Que el producto Sea mucho más sostenible Los que entran al principio Se pueden beneficiar De entrar al principio De creer en el principio En el proyecto Y eso hace que se puedan Al final El principio Es donde más dinero Va a estar entrando Y eso va a hacer Que obviamente Pues se puedan pagar Recompensas más altas Poco a poco La gente irá entrando Menos en el proyecto Y las recompensas Irán bajando Para que lo pueda hacer Más sostenible En el tiempo ¿Vale? Entonces Para mí eso también Me parece interesante Y me gusta Luego ya por aquí Nada Las redes sociales Y tal Entonces vamos a ir A la nota final Y vamos a ser Realistas con muchas cosas ¿Vale? Entonces Falta mucha información Me falta auditoría Una vez que llegue a la auditoría Me gustaría ver la auditoría Que sea auditados Con Certi O con alguien grande Y que no tenga ningún bug Ningún exploit Entonces sería un 10 ¿Vale? Pero entonces Las notas que voy a poner ahora Son justo como está ahora Y luego haré una simulación De si tuviera Lo que dicen Que va a tener Algún par de cosillas Entonces Redes sociales Tal y como están Para el momento que están Me parece que Están muy bien De 7 o de 8 ¿Vale? Vamos a ponerle un 7 y un 8 Vamos a ponerle un 7 Para no venirnos arriba Pero ya ves que tiene mucho engagement Y que para no saber Ni cuándo va a ser Cuánto va a ser De inversión inicial Ya tienen 2.000 personas ¿Vale? Entonces me parece bien Transparencia Por el momento Nos falta información Porque está nuevo Entonces Les vamos a poner Yo le pondría Un 4 Si van dando más información Que han mostrado Los tokenomics Han mostrado bastantes cosas Pero me falta un poquito Un poquito más todavía Aquí en innovación Si que le voy a poner Creo que una buena nota Incluyen la cartera Incluyen el launching Creo que tienen muchas cositas Podría subirlo más Pero no Tampoco me voy a venir arriba Porque creo que es así Un 7 Está bastante bien Sostenibilidad Para el corto plazo Para mí Es un 10 ¿Vale? Porque el corto plazo No creo que tenga problema En el largo plazo Vamos a ponerle Un 6-7 ¿Vale? Vamos a dejarle un 7 Ahora mismo Las auditorías Sabemos que es un 0 Y medidas antirrupul Porque no las tienen ¿Vale? Entonces así Y El equipo que está Doxeado Y que tiene KIC Entonces Bueno, no está doxeado Perdón Pero tiene KIC Y sabemos que son 13 personas Equipo enorme Con KIC en Asur Para mí eso es un 10 Entonces ¿Por qué no me acaba De calcular la nota final? No sé por qué Chicos Pero bueno Se me borró La nota final Pero no pasa nada Porque hacemos así Ponemos igual Suma Paréntesis Perdonad Son fallos del directo Chicos Listo Y ahora esto Entre 7 Ahí Ahora sí que me lo calcula Control C Control V Perdonad chicos Tenemos la nota Sin auditoría Y sin nada Nos da un 5 Que conste que no Porque obviamente Para mí la auditoría Y estas medidas Tienen que tener mucho peso Para y sobre todo Un proyecto a largo plazo ¿Vale? Pero Que sepáis que Estando como está Ya da que se podría entrar O sea que es un proyecto Que pinta bien ¿Vale? Y aquí ya llega El aprobador 5.43 A corto plazo ¿Vale? Ahora Yo sí creo que obviamente Va a tener eso Entonces vamos a ver Si bloquearán la liquidez Por 4 años O incluso un año Pero buena cantidad de tokens Y hacen la cartera Multisig Que es lo que dicen Que van a hacer Para mí esto ya es un 10 ¿Vale? Vamos a suponer que Es algo similar Algo que está bien Simplemente un 7 ¿Vale? Lo que hacen Y la auditoría Vamos a asimilar también Que lo que sea Fuera un 7 Porque no lo hacen con Certic Y es un proyecto Un poquito más bajo Se quedan un 7 con 43 ¿Vale señores? Lo que ya considero Que es una nota A tener en cuenta Desde aquí ya os digo Ni mucho menos Es recomendación de inversión Lo tenéis bien claro aquí Solo mi opinión No es un consejo financiero He invertido en muchos proyectos Que podían parecer un 8 Un 9 Y han salido mal Y he invertido en otros 4 Otros cuantos que parecían Que no iba a salir nada Y han salido bien Esto es DeFi Todo incluye de riesgos Muchas cosas que se prometen No son ¿Vale? Entonces Siempre Analizar todo vosotros Ya si nos ponemos Que hacen con Certic Y que sale todo bien Y que esto es la leche ¿Vale? Nos ponemos con un 10 Y supongamos que bloquean La liquidez por 4 años Cartera Multisig Veis que la nota Se va a un 8.29 El corto plazo Si aquí Lo ponemos aquí Para el largo plazo ¿Vale? Nos estaríamos yendo Un 7.86 Lo que sigue siendo Muy buena nota Vamos a suponer que Aquí Hacen un 8 ¿Vale? Y que la auditoría Pues no es tan buena Como nos gusta Y es un 5 Sigue teniendo Una buena nota ¿Vale? Entonces Las notas reales No voy a cambiarlas Sin estas cositas Pero es normal Que no lo tengan Porque aún falta Mucha información ¿Vale? Entonces No se puede valorar El proyecto bien Pero aún así Ya pinta con un aprobado ¿Vale? Nada más Creo que no me dejo nada Cualquier cosita Me la dejáis Por los comentarios Siempre repito Que no es una recomendación De inversión ¿Vale? Chicos Y eso Tengáis un día maravilloso Nos vemos en el próximo vídeo Chau, 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 chau